Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. El tema de esta noche es el tema de nivel K2. Entre los mazones, que son un grupo de una organización ya muy antigua y que se dedican en general a hacer el bien, son los constructores. Entonces, hay una denominación llamada el caballero K2. Yo desde luego no soy mazón ni conozco el tema de la mazonería a profundidad, pero sí lo que me llamó mucho la atención es esta situación de cómo llegar a un nivel de K2, de sagrado o sagrada. Y para ello voy a irme directamente a la Torah. La Torah, primero, en Parashat Kedoshim. En Parashat Kedoshim, la Torah nos dice, Hablales a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, todos ustedes son santos, Kedoshim, sagrados. Y ustedes serán sagrados porque sagrado soy yo, Dios, su Dios. Es interesante que, así porque Dios es sagrado, porque Dios es Kadosh, también le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel, Kedoshim, Kedoshim, Tiyu, Li, perdón, Kedoshim, Tiyu, Kikadosh, Ni. Sagrados serán ustedes porque sagrado soy yo. Quiero concatenarlo con lo que está en el Génesis, el Breishit, que dice cuando se Dios crea al hombre. Dice, Y dice, Y lo que quiere decir esto es que dijo Dios, haremos, haremos, en plural, na'ase, en plural, haremos al Adam, así le dice al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice que Dios creó al Adam, al hombre, a su imagen, Betzelem Elohim Barauto. Y usa la palabra Tzelem. Tzelem también puede, sí, puede ser imagen, pero también puede ser, es la raíz de la palabra Tzelem, que es Tzelem, sombra, sombra, sí, como que Dios hizo al hombre a su sombra. Más adelante, en la Torah le dice, desde luego, mucho, mucho tiempo espiritual después de la creación del hombre, le dice al pueblo de Israel, sean ustedes sagrados porque yo soy sagrado. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando aquí? Y si podemos llegar a ser tan santos como Dios. Y la palabra, la palabra santo primero debe de definirse. ¿Qué es santo? ¿Qué es santidad? Quizá la forma de referirse a este término en general es pues algo que es sagrado, algo que tiene que ver con, tiene connotaciones religiosas, con pureza, con algo de lo que estamos distanciados, porque le tenemos reverencia, y todo esto es cierto. Pero en realidad, el punto es que Kadosh es un estado de conciencia. Kadosh es un estado de conciencia. Así como hemos dicho que hay otros estados de conciencia que tienen nombres simbólicos como Mitzrayim, Egipto, Mitzrayim, que es un estado de conciencia de estrechez, Beinameitzarim, entre las estrecheces, de las estrecheces, y que en realidad un estado de conciencia de estrechez, lo hemos hablado, no es más que un estado de conciencia en donde impera o tiene mucha mayor beligerancia el aspecto del ego. Y hablando en términos de la Kabbalah, es el ego, es el deseo de recibir para sí mismo. Así que, pareciera que la antítesis de eso es Kadosh. Es este término llamado Kadosh, que desde luego, a nivel de cómo lo podemos operar nosotros, es un estado de conciencia. Y no voy a definir el término en estos momentos, lo voy a definir a la luz de la explicación que vamos a dar, y al final sacaremos una conclusión sobre qué es Kadosh, qué quiere decir ser Kadosh, y cómo podemos llegar a este nivel de santidad. para ello me voy a permitir referirme a al concepto de la creación desde el punto de vista de la Kabbalah. Y desde el punto de vista de la Kabbalah, tenemos lo que llamamos Orkin Sof, que es la conciencia de la absoluta perfección, de lo innombrable, de la esencia del creador. Esto es tan difícil de conseguir, que simplemente los kabbalistas nos sugieren que lo dejemos ahí, lo infinito, lo incomprensible, que ni siquiera intentemos hacer un ejercicio de comprensión de lo que es el creador, de lo que es Dios en su esencia, porque en nuestra mente limitada no lo podremos hacer. Sin embargo, sí es importante llegar a ciertos elementos prácticos. Y finalmente los kabbalistas nos dicen que el creador es la infinita fuerza del impartir el bien. Y esta infinita fuerza de impartir el bien no llega a nosotros en una forma directa, sino de acuerdo a los kabbalistas llega a través de cuatro fases. Y digamos que este es el número uno, pero pues pongámosle más bien una letra A, que es el origen. cuáles son estas cuatro fases de las que a través de ellas este este influjo de darnos lo todo llega a nosotros. ¿Cómo es que esto puede llegar a nosotros? Si decimos que Dios es algo incomprensible, su flujo llamado Shefa es algo incomprensible y sin embargo se manifiesta en nosotros como todo tipo de goces, todo tipo de bienestar, todo tipo de aspectos de benevolencia, todo tipo de aspectos de goce. Y esta es la fuerza de Shefa. esta Shefa tiene un sistema de acuerdo a la Kabbalah de cómo de cómo permea hasta el mundo físico. Y el primero de estos mundos es el mundo de Asimu, que es el mundo de la Nación, en donde esta Shefa, este influjo divino, simplemente se refleja. Porque en este mundo de Atsilut es así como un espejo donde todavía no hay ningún aspecto de receptividad. La creación empieza, nos dicen los kabbalistas, con el pensamiento de la creación, así se llama, el Shabbat Abriyam. Y el pensamiento de la creación tiene como punto final el aspecto del deseo, de la receptividad, de establecer una entidad receptora que pueda captar todo el aspecto de Shefa, todo el aspecto de totalidad que tiene el Creador para todos. Pero como el Creador es totalmente antitético, es lo opuesto al deseo de recibir, tienen que pasar estas fases. De tal manera que la intención del Creador de que haya una entidad que reciba toda su fuerza es gradual. y la primera de ellas hemos dicho es el mundo de Asimus, el mundo de la nación. La segunda es el mundo de Gria, es el mundo de la creación, en donde ya empieza a haber algún aspecto de receptividad. Pero este aspecto de receptividad, nos dicen los cabalistas, es un aspecto de absoluta pureza. Y ahí vamos. ¿Qué quiere decir una receptividad de absoluta pureza? Una receptividad que es totalmente recibir con objeto de compartir. Y ese es el nivel de Lina. Bria es el nivel de Lina. Atsilut es el nivel de Kogma. Luego tenemos otro mundo que es el mundo de Yetzirá, que es el mundo de la formación y que este en términos generales se llama Tiferet, belleza, o también Zeyran Pi, la cara chica. Pero dejémoslo ahorita como Tiferet, belleza. Y este mundo es un conducto nada más para llevar a cabo, para llevar o para transmitir la fuerza de totalidad expresada en Lina. Para que al final esto llegue a un mundo que es el mundo físico, que es el mundo de la acción, que se llama acción, que también se conoce como la vida. Y de acuerdo a los cabalistas es en este cuarto mundo donde se expresa con toda intensidad este concepto, esta idea de que el creador desea una máxima receptividad de lo que tiene que entregar de lo que tiene que entregar de todo el goce, de toda la perfección, de toda la felicidad, de toda la satisfacción, de toda la abundancia. Es realmente en el último nivel, nos dicen los cabalistas, en particular Rabiash que este aspecto de receptividad se expresa como en ninguno otro de los mundos. Y es aquí donde este aspecto de lo que está en el punto inicial de la intención del creador que es el deseo aparece. Pero en Malhut este deseo aparece como lo dice el Rabiash como hambre en el re quiere decir hambriento y como 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 más que deseo como apetito. Y es lo normal que en este cuarto nivel de máxima receptividad donde estamos los seres humanos y donde esté el mundo creado aparezca este aspecto de hambre y apetito. Porque sin esa hambre y ese apetito no hay el deseo de recibir lo que el creador intenta desde el principio los principios darnos. Sin embargo en esta semilla del chefa aparte del aspecto del deseo intenso está también la semilla de ser causa porque el creador es la gran causa y con este deseo también está impreso el aspecto de ser causa y por ello también hay la oportunidad de libre albedrío porque sin libre albedrío no podemos ser causa no podemos ser los iniciadores de algo y tenemos la necesidad para que esto se dé en toda su totalidad de que haya las opciones de 0 a 180 que haya libre albedrío que haya todos los grados de hambre y apetito con objeto de que puedan ser transformados en lo que el rabia llama harazón le cabel al menat le ashpía el deseo de recibir con objeto de impartir está de nosotros hacer esta transformación la transformación es la cualidad la calidad del deseo este deseo con el que fuimos creados en el principio de los principios que al llegar a nuestro nivel más denso es un deseo de hambriento de hambre de apetito y también también de pasión pero la cualidad de esto es esta hambre y esta pasión y este apetito son referentes del ego de uno mismo tienen como objetivo de satisfacción a uno mismo y ello nos hace total y absolutamente opuestos al creador y por ello a lo que venimos es justamente a la transformación de este estado de hambre de pasión de apetito a un deseo de impartir el aspecto de Kadosh es justamente cuando estamos en esta conciencia de que venimos a transformar el apetito el hambre el deseo de recibir para sí mismo en un deseo de recibir con objeto de compartir esa es la conciencia de Kadosh Kadosh no es un estado final de cosas Kadosh es una conciencia que a nivel de nosotros los seres humanos implica el entendimiento de donde estoy y a donde quiero llegar de cual es mi hambre y mi apetito y la cual no tengo que patear ni aplastar la tengo que transformar porque sin hambre y apetito no podemos tener el deseo de recibir la luz la luz no llega a ninguna vasija y nosotros somos estas vasijas en donde no es jalada atraída esa es una de las condiciones fundamentales en espiritualidad nos dice el rabia no puede haber coerción y el creador solo entra en aquellas vasijas en donde le es permitido entrar y como le es permitido entrar cuando hay el deseo de esta luz y por ello no venimos a cancelar nuestro apetito y nuestra hambre y nuestra pasión venimos a transformarla es como si a un coche le quitas el motor porque dices bueno es que es muy peligroso un coche muy veloz entonces para que no sea peligroso le quitamos el motor es un ejemplo un tanto infantil pero si al coche le quitas el motor no anda si evitaste todo el peligro pero le impides que actualice la razón por la que fue construido ese coche que es transportar llevar andar llevar de un lado a otro igualmente nosotros no podemos quitarnos el aspecto del apetito y el hambre y la pasión y el deseo de recibir porque entonces no habría objetivo de estar acá estamos aquí para voluntariamente atraer la luz del creador y esta luz del creador requiere el inicio de este apetito llegar al estado de katosh de santidad significa saber que tenemos que transformar ese apetito en un deseo de recibir con objeto de impacto es entender que en esta vida no venimos a no recibir en esta vida venimos a recibir lo todo porque el creador quiere darnos lo todo y como dice el rabí ashlar que maravilla de dar satisfacción a tu padre y como le das satisfacción a tu padre haciendo lo que a él le gusta y que es lo que a dios le gusta llenarnos de totalidad de satisfacción de perfección eliminar al 100% cualquier tipo de carencia así que cuando nosotros recibimos estamos dándole gusto por así decirlo a nuestro creador como si le hubiésemos dado gusto dando gusto a nuestro padre ahora bien ¿qué implicaciones tiene esto de ser Kadosh? ¿por qué querríamos llegar a este nivel de ser Kadosh? ¿por qué al final cuando en la porción de Kedoshim se nos dice tienen que ser ustedes santos porque yo soy santo y ahí rápidamente sabemos que de lo que se trata el mensaje la energía de ese mensaje es la afinidad el creador lo que desea es que seamos afines a él que estemos en un estado de vibración tal que podamos recibir lo máximo que tiene que darnos y la condición para ello es ser afín al creador y para ser afín al creador tenemos que transformar el deseo de recibir para sí mismo el hambre la pasión el apetito en un deseo de impartir ah pues que bien que fácil pues no para nada es fácil porque aquí llevamos miles de años de historia humana en donde seguimos viendo que lo que impera es el hambre el apetito el deseo de recibir para sí mismo manifiesto a nivel individual en las el comportamiento egoísta de las personas y a nivel colectivo en todo lo que tiene que ver con las guerras las conquistas el dolor creado de los fuertes contra los débiles y todo lo que ello deriva el aspecto del deseo de recibir para sí mismo es el responsable de todo tipo de situaciones negativas el deseo de recibir que no es transformado en un deseo de impartir es el responsable de todas las catástrofes en la vida de los seres humanos en la vida individual y en la vida colectiva se dice que estamos en el sexto milenio en la cuenta hebrea es el tiempo de Mashiach el tiempo de la revelación total de la luz que las cosas tienen que cambiar que no estamos contentos viviendo en un mundo donde existe violencia en donde existe todo tipo de mal en donde existe enfermedades en donde existe hambre en donde existe dolor causa sufrimiento en términos generales no queremos eso lo que queremos es una época en donde haya tolerancia donde haya amor donde haya hermandad donde haya abundancia absoluta la abundancia absoluta no se ha revelado está todavía oculta porque no ha habido suficiente masa crítica en la transformación de la conciencia de todos nosotros a lo largo de todas las generaciones ha habido grupos de personas que han transformado y han llegado a este nivel de Katoch pero no lo suficiente como para hacer un efecto global no para hacer una transformación total porque se nos dice que en este en este el sexto milenio con que una masa crítica realice este cambio entonces se manifestará para todos lo primero que es importante entender para llegar a este nivel de Katoch es que es un proceso en que me tengo que transformar y un ejercicio fácil que podemos hacer es voltear atrás y decir digamos hace un año tres años cinco años cada quien debe poner su propio estándar de tiempo y ver qué tan iguales o qué tan diferentes somos y desde luego identificar aquellos aspectos en donde imperaba el aspecto del deseo de recibir para sí mismo en donde imperaban estas pasiones que no vibraban o no o no vibran con la misma frecuencia del creador estas pasiones tienen que ver con estas formas vibratorias bajas que son por ejemplo el enojo la lujuria el uso de los apetitos en forma es decir como instinto como si fuéramos animales el aspecto de la envidia el aspecto de las dudas el aspecto del miedo el aspecto de la tolerancia o la intolerancia el aspecto de cómo vemos aquello que tenemos que transformar y lo llevamos a cabo si yo veo que hace tres años me sigo preocupando de las mismas cosas al momento que llega este me lleno de envidia al momento que llega tengo los mismos temores quiere decir que no estoy haciendo esta transformación y por ello los seres humanos se nos dice en la cabalá encarnamos una y otra vez porque no terminamos de corregir no terminamos de transformar esta energía de pasión de hambre y apetito en el aspecto del impartir pero esto se dice fácil que tenemos que hacer ir con un con un coach a lo mejor tenemos que ir con un psicólogo tenemos que ir con un psiquiatra tenemos que ir con un maestro que podemos hacer desde el punto de vista espiritual la tecnología espiritual es distinta a la tecnología psicológica o de otro tipo y no no quiero decir que sea mejor o peor cada una de las cada una de las tecnologías tiene lo suyo pero la tecnología espiritual es una tecnología en primer lugar de introspección de ver lo que somos es una tecnología de acción si nosotros podemos hacer esta introspección y decir bueno esta situación todavía me provoca mucho enojo esta situación todavía me hace sentirme víctima esta situación me hace sentir unos celos terribles eso lo tenemos que transformar en acciones que sean contrarias a lo que originalmente somos tenemos que tener ese valor de y la honestidad y la humildad de encontrar en nosotros aquello que debe de cambiar si yo soy fan de mi mismo y no tolero sino ser el protagonista siempre y no he hecho otra cosa más que eso y al final me doy cuenta que eso no es más que una expresión de mi propio apetito de mi propia necesidad de ese tipo de energía pero que no ayuda a nadie más es para mí mismo ¿qué tengo que hacer por ejemplo si tengo ese ese afán protagonístico esa hambre protagonística es no sé ponerme otro chico ¿no? ¿por qué no usas esa hambre protagonística para para animar a los demás para inspirar a los demás y entonces esa misma ese mismo aspecto por ejemplo el protagonismo que pudiera ser un una fase del deseo de recibir para sí mismo esta fase de apetito o de o de apego la pones al servicio del creador y entonces esa misma fuerza que tienes la usas para inspirar la usas para impartir la usas para que la gente vaya a un mejor lugar por ejemplo por ello por ejemplo toda la gente que son celebridades que tienen grandes seguimientos la mayoría la verdad es que lo hacen para llevarse el agua a su molino no han entendido que esa habilidad ni siquiera es de ellos se les ha dado se les ha dado en préstamo para que hagan algo con ella y lo que nos dice la conciencia del apetito y del deseo de recibir para sí mismo es que no yo soy esto me lo dio para mí nada más lo importante es entender que esas habilidades que tenemos y cada uno de nosotros tiene muchas habilidades por ejemplo las celebridades estas habilidades que tienen deberían de ser aprovechadas para dar a los demás algo quizá lo más sencillo es un mensaje hay quienes lo hacen sí pero la mayoría de las personas por ejemplo que son celebridades o que aprovechan sus talentos lo hacen para su gloria propia no lo hacen ni siquiera para abogar con el ejemplo para ser ellos ejemplo de algo y lamentablemente muchas de estas celebridades en su vida en lo que dan a los demás muchas de ellas son mensajes erróneos de dispendio de alcoholismo de drogadicción este tipo de situaciones así que todos nosotros tenemos esta responsabilidad de transformar aquello que es una fuerza y en donde hay un tremendo deseo que tenga una expresión positiva no se trata de cancelarlo no se trata de de irse a la montaña y no tener relación con el resto de los seres humanos porque no puedo contener por ejemplo en este caso mi afán de protagonismo no se trata de transformarlo todos nosotros deberíamos empezar a conocernos un poco más y de empezarnos a calificar en cuanto a estos aspectos que tenemos tanto negativos como positivos y lo negativo siempre es algo que tiene un potencial de ser tremendamente positivo cuando nosotros sabemos que venimos siempre a servir a los demás el criterio cambia para definir cuál debe ser nuestra conducta y yo no diría que a cada paso y quitarle la la autenticidad de nuestra vida ¿verdad? pero sí continuamente está en esta reflexión de qué tengo de malo y transformarlo y qué tengo de bueno y cómo lo puedo poner al servicio de los demás curiosamente estamos esperando tener lo bueno y luego compartirlo y la verdad es que para tener lo bueno tenemos que empezar con la noción de compartir porque detrás de la noción de compartir sin antes tener resuelto ya todo está la noción de certeza de la idea de que el creador si somos congruentes con lo que hemos explicado aquí nos dará toda su abundancia con el simple hecho de ser afines ¿qué es lo que debemos hacer además detenernos en algún momento en nuestras vidas en nuestro día cinco diez minutos y tener este día nuevo con el creador abrir nuestro corazón y pedirle que nos ayude a ver en donde tenemos que transformarnos que nos ayude a ver en donde tenemos que estar para ser fieles servidores de él para ser un como decía de Moshe Rabbein para ser un servidor fiel ¿qué tenemos que hacer? y la respuesta no es no está en un recetario la respuesta es muy individual para cada uno de nosotros y para unos es a lo mejor ser más severo y menos permisivo mientras que para otros es ser más generoso por ejemplo para otros es callarse y para otro para unos es callarse y para otros es hablar así que el estado de Katosh mis amigos es el producto en nuestro nivel de transformarnos a esta vibración elevada con la que el creador nos creó transformarnos a esa vibración en donde estamos en afinidad con el deseo del creador hay elementos meditativos aparte de este diálogo que sugerimos en donde más que pedirle cosas Dios necesito esto Dios necesito el otro dame esto dame el otro es verdaderamente ir más allá porque yo voy a descubrir verdaderamente que voy a recibir lo que necesito cuando estoy en este proceso de transformar todo aquello que todavía huele a deseo de recibir para sí mismo cuando yo empiezo a transformar eso entonces voy a recibir lo que necesito lo que el creador quiere darme y que yo estoy impidiendo porque justamente no estoy haciendo ese trabajo de transformación al final la idea es de que todos seamos como esta sombra del creador séle que al final seamos todos afines al creador tenemos muchos otros instrumentos para ayudarnos en este en este camino y desde luego tenemos los 72 nombres y desde luego tenemos cada cada vez las letras del del mes y tenemos que vaciar nuestra mente en un momento dado de todos nuestros pensamientos y de todo aquello que humanamente normalmente está con nosotros con la ayuda de estos nombres y lo que recibimos es cuando cuando habituamos a nuestro ser hacer este tipo de meditaciones es de recibir en forma gradual toda esta fuerza para hacer la transformación porque eso venimos todos los días tenemos que preguntarme en qué me estoy transformando y claro puede uno transformarse en algo peor no 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 es transformarse nada más es transformarse hacer esta versión de leashpia de influir como dice el rabia shlach que la traducción exacta o literal de leashpia es influir shepa es la fuerza para influir la shpia es el verbo influir y todos estamos aquí para influir pero no influir en este sentido que tengo influencias para obtener lo que yo quiero para mi solito es influir quiere decir tener un impacto en todos los demás vertir mi ser en todos los demás para conseguir esto que es la unidad y cuando nosotros estamos trabajando en nuestro deseo en estos términos hemos dicho la palabra razón deseo que tiene la misma numerología de shemo que quiere decir su nombre conseguimos esta afinidad esta unidad con el creador y eso es estar en el nivel de calor nivel de kadosh no es un estado para nosotros estático es un estado de continua transformación mientras estamos en este mundo y en este cuerpo estamos caminando por este mundo estamos desde el punto de vista espiritual obligados vamos a transformarnos y bueno es justamente el objetivo de este estudio de la cabalá el ayudarnos a hacer esta transformación quien no se transforma se queda igual y quien se queda igual cae no venimos a quedarnos iguales va para atrás exactamente muy bien quisiera parar aquí la parte expositiva y abrirlo a preguntas dices por ejemplo que todas las cosas negativas inclusive las puedes no es que no las tengas sino que las reviertas para influir por ejemplo claro las cosas negativas como por ejemplo el enojo como lo puedes revertir para que sea algo positivo claro el enojo es una una fuerza muy intensa que cuando le damos cause en su forma animal con la furia de un león la furia de una serpiente ¿verdad? obviamente que es negativa pero esa misma gasolina que te enoja puede ser la fuerza que te eleve para para decir una cosa buena por ejemplo por ejemplo estás enojada con tu hijo y te llenas de esa fuerza de furia y estás lista para decirle cosas que no son más que una expresión de tu altazo no son más que una expresión de que estás absolutamente hasta el gorro como decimos ¿qué pasa si con esa misma fuerza le das un mensaje positivo no el mensaje que tú quieres desde el hartazgo el mensaje que ese niño necesita yo he descubierto que cuando aún que los niños son muy perceptivos de esta energía y cuando los regañas y y el regaño viene de esta situación de me estás molestando a mí estoy harto yo hay hay mucho más reacción de los niños berrinche pero cuando tú sabes que estás allí para transformar esa energía y claro cuando eres humano normal pues te enojas ¿verdad? por ciertas cosas que suceden pero si estás allí puedes usar esa energía de enojo para dar el mensaje que el niño necesita en lugar de decirle cállate puedes decirle fulanito debes estar más atento a que estás molestando a otros y por ahí te vas de tal manera de infundir conciencia ese niño y esta energía de enojo en un principio haces esta restricción de la cual nos hablan los cabalistas la detienes piensas un poquito más reelaboras tu tu speech reelaboras lo que tienes que decir y en lugar y en lugar de decirle cállate cállate o ya me tienes harta o salte de aquí y lo regañas desde desde el hartazgo te das cuenta de que necesite ese niño y hay que probarlo cuando un niño le dices en lugar de ¿por qué le pegaste a tu hermano? ¿verdad? le dices ¿puedes sentir el dolor que le causaste a tu hermano? lo haces más consciente ¿te gustaría por ejemplo que tu hermano te golpeara como tú lo has golpeado? estoy hablando de ejemplos pero la idea es de que esa misma energía la puedes transformar ahora no quiere decir que no tengas que decir las cosas con energía y cuando ves que alguien está abusando tienes que decirlo pero sin el enojo atendiendo simplemente a lo que tienes que hacer mucha gente dice es que si no saco el enojo me va a salir una úlcera no esa úlcera está allí porque porque acumulas energía negativa pero si ese enojo por ejemplo lo reconstituyes para dar un mensaje positivo aun cuando no sea un mensaje digamos de apapacho como decimos no sea un mensaje de 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 miel y de dulzor puede ser muy contundente puede estar pensando que es lo que el otro necesita entender y cuando uno se posiciona en que es lo que el otro necesita entender y a veces necesita entender algo fuerte pero no lo dices desde el enojo lo dices pensando en él y esto lo puedes aplicar a tu peor enemigo si tu peor enemigo verdad lo estás enfrentando y le puedes decir muchas cosas hirientes porque no pensar en que le puedes decir que tiene que oír y que es contundente fuerte duro pero que no sale desde el enojo sale desde esa idea de que tiene la responsabilidad en ese momento si tu quieres de ayudarle a entender ciertas cosas muchas veces el que de alguna forma castigue esa otra persona porque llevó a cabo algo negativo es la manera de ayudar a que se corrijan las cosas yo no estoy hablando de que todo tiene que ser besos y abrazos en este mundo vean ustedes a Moisés Moisés no hablaba nada más con besos y abrazos al pueblo de Israel la gran mayoría de su conversación y de sus y de su de su habla con el pueblo de Israel era fuerte era dura era haciéndolos ver su sus inequidades su negatividad y esto requiere práctica si una persona sabe que lo que más le aflige es el el enojo yo digo que que aquí nada más seamos los que tenemos todas las respuestas pero por por qué no manejar un curso justamente de manejo del enojo lo hay ¿no? Isaac eso es hacia otras personas y para con uno mismo si uno tiene dudas si uno tiene miedo o ese tipo de emociones ¿cómo maneja uno con uno mismo? ok mira allí es mucho el el trabajar para oradar aquello que es nuestra naturaleza por ejemplo si si eres una persona que tiene miedos ¿verdad? ahí es tu naturaleza y eso te hace ser muy infeliz esos miedos son una forma de deseo y de apetito de deseo de recibir para sí mismo allí un poco la reiteración de los mensajes fundamentales ¿verdad? el creador está conmigo el creador sabe lo bueno que yo necesito el creador no me va a abandonar el creador sabe lo que es mejor para mí este tipo de autoconversación es una de las formas de trabajar la otra es la meditación perdón la aceptación la aceptación de qué claro aceptar tu situación el aceptar cabalá de cabel es aceptar y sabemos que si tú no aceptas la situación y la quieres borrar sin antes aceptarla va a ser muy difícil aceptas que esta es tu situación aceptas que eso es lo que corresponde para que tú seas lo mejor que puedes llegar a hacer dejar fluir si eres una persona controladora si eres una persona que le importa poco que tienes que hacer pues si tomar más responsabilidades pero si en efecto si eres una persona controladora es dejar fluir saber que hay cosas que en realidad no tienes control de ellas la única forma de controlar las cosas es de ceder el control al creador curiosamente voy a parar la grabación pero puedo seguir preguntando ya pasó estamos a la hora ok entonces este bueno nada más concluimos no puedo seguir preguntando pero ya es para la grabación porque ya es una hora ok pero para la grabación concluimos si muy bien el estado de Kadosh entonces es una forma de conciencia en donde accedemos a nuestra mejor versión a través de transformarnos para ello es importante conocernos para ello es importante saber que aspectos son negativos dentro de nosotros mismos y con humildad enfrentarlos hacer todo lo posible y armarnos de todas las armas que podamos para ser alguien diferente cuando nosotros volteamos y vemos que hace tres años somos los mismos que ahora son malas noticias hay cosas que ya no deben de estar en nosotros y debemos ser cada vez una mejor persona que se se que que Gracias.